Y llegamos a la última parte de la otra mirada por hoy, en esta noche primaveral realmente. Más diseño, más talento. Exactamente, Marce. Súper primaveral, pero mañana viene la lluvia. Está raro el clima, está raro esta noche. Está rarísimo el clima. Bueno, tenemos mucho más para compartir. Una de las cosas importantes que han pasado en la semana, lo comentábamos hace un rato, es la presentación de Chacú de la colección Primavera-Verano 2013-2014. Me encanta. Diseño y talento, ya te lo dije. Por supuesto, Gachi. Muy buenos diseñadores de acá, de la provincia del Chacú, a nivel país y también proyección internacional. Te agrandaste, Chaco. Jeje, mira. Hola, mi nombre es Mercedes Sánchez. Soy una de las coordinadoras de productos de Chacú y hoy estamos presentando con la marca la colección Verano 14, que se llama Naturaleza Versátil. Vimos una evolución muy importante. Año tras año fuimos mejorando en cuanto al producto, en cuanto a la calidad y aprendiendo todos, desde los diseñadores a los talleres, nosotros mismos como programa, así que muy contentos por eso. Trabajamos con 20 diseñadores, a los cuales les presentamos una inspiración al principio de la temporada y ellos nos van presentando los diseños, los cuales vamos coordinando nosotros y ajustando pequeñas cosas. Yo veo una evolución muy grande en cuanto, sobre todo, al producto, a las terminaciones más industriales, a, digamos, a la coherencia de la colección. Aparte, todo el calzado que hemos realizado con ProIntest, industria de producción, desde hace más o menos dos años que estamos funcionando y muy bien, estamos yendo para adelante. Yo lo veo en un futuro bueno. Estamos presentando una variedad de productos muy linda, cambiaron las inspiraciones, hay estampados. Yo estoy usando un modelo que es mío, que es Dixie, mi marca, es mi diseño. Trabajé en linón, se trabajaron materiales súper nobles, preparados para el calor de nuestro Chaco querido. Este es uno de los locales en Casa de las Culturas, en donde los van a poder encontrar, también por la UEMES, en Palermo, Buenos Aires, próximamente online, si Dios quiere, para alcanzar a todo el país. Nada, les agradecemos por compartir con nosotros esto. ¿Cómo te sentís vos con esta posibilidad que te da Chacú, de mostrar lo que vos sabés hacer y aparte el respaldo de toda una provincia trabajando para ti? Me encanta, es la primera vez que estoy participando en el proyecto. En este momento participé como productora y en campañas que me van a encontrar, pero esta vez como diseñadora. Yo estoy muy contenta de que me hayan dado esta oportunidad. Aprendemos muchísimo lo que es trabajar en grandes escalas, intentar alcanzar algo que por ahí solos no lo podemos hacer, así que es una gran oportunidad que nos vemos. Realmente desde adentro puedo ver una evolución justamente, a veces cosas que no se ven porque la colección siempre se ve muy bien al final, pero veo una evolución internamente desde el trabajo de cada uno quien es responsable de que esto se termine así. Esta es la parte que nosotros vemos, pero también es la parte, como decías vos, que es la parte del trabajo, del seguimiento, del detalle, de las prendas, de las telas. Totalmente, lograr industrializar las prendas, que era algo que teníamos pendiente en la provincia y que creo que lo estamos logrando a partir de la capacitación y asistencia, tanto a diseñadores como a talleres. Y llegamos ahora sí, señoras y señores, al final de la otra mirada. Con anteojos de óptica, Agamundi colección, primavera, verano 20, 14, recién llegaditos. Muy bien, fíjense, estos también son para hombres, hacer que algunas chicas les quedan bien estos. Esto sí, 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 sí. Ojo que en cuestión de gusto uno puede ponerse lo que quiera. Pase por hoy a 228, realmente una cantidad increíble de anteojos para sol acaban de llegar. Mira si nos ponemos a elegir, ¿qué le regalaríamos, por ejemplo, al Doc en su cumple? ¿Al Doc en su cumpleaños? No, unos clásicos, clipper clásicos. Unos clippers de tipo aviador, así me gusta. Ah, me gusta. Me gusta, le queda muy bien, eso es un lujo aparte. Exactamente. Medio 228 es la dirección y todo el mundo lo sabe. Óptica Agamundi es lo mejor siempre y este equipo que se despide en esta muy buena noche de sábado también lo es. Justo coincide, mejor con mejor cameraman y editor, por ejemplo. ¿Dónde está Gachi? Daniel Martínez, Marce. Es de verdad, es de verdad. Un abrazo para usted, mi querida. Tenemos dos columnistas, los doctores José Andrés Novo y Sergio Antunes. Muy bien, muy bien. Y las señoras Gachi López, conductora de este programa. Marcelo Gato Prado Lima, el único, el conductor de La Otra Mirada. Nos vamos, el próximo fin de semana nos encontramos nuevamente cuando arranque la noche del sábado y nosotros caigamos acá diciéndoles feliz día de la primavera. Exacto. Se nos termina este invierno tan sacrificado que hemos tenido. No, qué sacrificado. Con 35 horas de calor. Ay, me encantó, me encantó. Qué increíble, qué increíble. Que la pasen muy bien, chau. Nos queremos un montón, chau, chau. Gracias. 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 Gracias.